Bueno, yo me llamo Romilio Pérez Aldana, yo fui jugador de la Selección Colombia en el año de 2001. Yo soy delantero izquierdo, me ha servido como una terapia y que aquellos que no lo practican, ojalá lo practiquen, ojalá aquellos que están en las casas, que estén ahora susurrados, que no los dejan salir, que los saquen porque ellos necesitan la oportunidad, que se acabe a los dirigirlos, hay que dirigirlos y que Dios los bendiga a todos y que los permita salir adelante. Gracias muchachos.